Tras una persecución, policías de Zapopan detuvieron a dos sujetos que robaron el celular a una persona al salir de un banco en el centro de este municipio. Al darse cuenta de la presencia de los oficiales, los delincuentes escaparon en una moto por Ávila Camacho hasta llegar al cruce de Nicolás Romero en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, en donde los uniformados interceptaron y detuvieron a los sospechosos. En la acción, los oficiales recuperaron el celular robado y el arma de fuego que usaron los asaltantes para amagar a la víctima. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Mientras caminaban por calles de la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque, dos hombres fueron atacados a balazos. Uno murió en el lugar, el otro fue llevado a la Cruz Verde. El ataque se cometió en la esquina de San Isidro y San Odilon. En el lugar murió José de 26 años con varias heridas de bala, una de ellas en la cabeza, mientras que otro hombre de 30 años fue llevado en estado grave a un puesto de socorro. Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que atacó a una mujer con un cuchillo y le robó el celular en la colonia Lomas del Country. El hecho se dio en el cruce de Manuel Cambre y Manuel Aspiros. La mujer de 53 años, trabajadora de una purificadora, sufrió una herida leve de arma blanca en la mano izquierda, por lo que fue llevada a la Cruz Verde. El detenido de nombre Juan José de 36 años fue puesto a disposición del Ministerio Público.